Este es el mensaje de hoy, sábado 26 de septiembre. Y como todo sábado, vamos a resumir nuestra semana junto a nuestra Madre Santísima. Que ella nos ayude a poner a Cristo en el centro de nuestro corazón. Pero bien convencidos de su amor por nosotros. Bien convencidos de que Él nos ama. Y de que todos los sufrimientos que podamos vivir no son culpa de Él. No le echemos la culpa a Dios. Simple y sencillamente, contemplemos a nuestra Madre. Ella, con toda razón, podía quejarse de Dios. Ella se sabía la Madre de Dios. Y veía a su Hijo portarse de una manera excelente. Si había una persona íntegra, no rota ni corrupta, era Jesucristo. Y miren la suerte que le tocó. Bien podía quejarse. Mira qué bien nos portamos y así nos tratas, como a veces hemos escuchado algunas personas que lo hacen. Qué pena que cristianos surjan con estos sentimientos o que les surjan estos sentimientos. No conocen a Cristo. No han experimentado el amor infinito de Él. María guardaba todo en su corazón. Ella sabe que todo sucede para bien. Aunque no entendamos muchas veces el sufrimiento que nos toque vivir, confiemos en Dios. Eso es lo que quiere decir, Señor, confío en Ti. Pues que hoy, junto con nuestra Madre, podamos decir, Dios mío, Jesucristo, confío en Ti. ¡Gracias!